Bienvenidos a esta cápsula que hace parte del programa de lectura para la memoria, la convivencia y la reconciliación con enfoque de género. Mi nombre es Gisela Alexandra Leal Leal, docente, investigadora y consultora pedagógica del programa. Soy magíster en práctica pedagógica, con 12 años de experiencia en la docencia universitaria y con experiencia en la coordinación de procesos orientados a la formación ciudadana. En esta ocasión quiero compartirles algunas ideas sobre la importancia de vincular social y culturalmente la biblioteca con su comunidad a partir de ejercicios de memoria histórica, permitiendo que esta misma comunidad perciba en la biblioteca pública un aliado natural para rescatar del olvido a los sujetos y los hechos que comparten la historia del territorio. Pero, ¿cómo podemos hacer memoria desde la biblioteca? Una de las maneras más prácticas de lograr hacer memoria y visibilizar esos principales hitos que entretenen los relatos consiste en la elaboración de líneas de tiempo. Por ejemplo, elaborar una línea de tiempo para rescatar el proceso constitutivo de las bibliotecas públicas en los municipios del departamento es apostarle por su reconocimiento como hito de resistencia y paz en un territorio fuertemente golpeado por la violencia. En tanto, el deber de memoria es uno de los principales pilares en los procesos transicionales y de construcción de paz. En este marco de ideas te invitamos a construir la línea de tiempo de tu biblioteca en un ejercicio de diálogo y cooperación que resulte en una comprensión de los hechos y en nuevas alianzas para el trabajo en red. Te invitamos a observar la siguiente ruta y a descargar el instructivo Tejiendo la Historia de mi Biblioteca, que hace parte de la caja de herramientas del programa. Tejiendo la Historia de mi Biblioteca Para construir la línea de tiempo online de nuestra biblioteca, vamos a seguir paso a paso del siguiente instructivo que hace parte de los documentos de la caja de herramientas del programa de lectura para la memoria, la convivencia y la reconciliación. En este primer momento vamos a hacer el proceso de alistamiento del Google Drive. Entonces vamos a alistar una carpeta y una hoja de cálculo en Google Drive. Estos servicios están asociados a nuestras cuentas de Gmail. Lo primero que debemos hacer es acceder a nuestra cuenta de Gmail y dar clic en el icono Google Drive. Una vez en Drive vamos a crear una nueva carpeta. A esa nueva carpeta la vamos a nombrar línea de tiempo de la biblioteca y le damos clic en crear. Una vez creada la carpeta la ubicamos en mi unidad, accedemos a ella y vamos a crear dos subcarpetas. Cada una la vamos a nombrar multimedia y documentos. En la carpeta documentos vamos a subir los archivos con información básica de nuestra biblioteca y en multimedia las imágenes, fotografías y audios a usar en la línea de tiempo. Vamos a observar el ejercicio práctico en mi cuenta de Gmail. En estos momentos les estoy mostrando mi cuenta de Gmail. En esta cuenta de Gmail vamos a acceder a las Google Apps. Ubicamos el icono de Drive, damos clic en el icono. Una vez en el icono nos vamos al más y vamos a crear una nueva carpeta. Damos clic en nuevo, carpeta y como nos lo menciona el instructivo vamos a denominar esta nueva carpeta línea de tiempo. Creamos la carpeta. Vamos a ubicar en nuestra unidad o mi unidad la carpeta que acabamos de crear. Observemos de que hay varias carpetas pero vamos a abrir únicamente la que acabamos de crear que se denomina línea de tiempo. Damos doble clic y una vez en la carpeta creamos las dos carpetas. Una la vamos a denominar multimedia, creamos y a la siguiente la vamos a llamar documentos. En este sentido ya hemos creado o alistado el Google Drive para iniciar la construcción de nuestra línea de tiempo. Voy a mostrarles ya una carpeta creada con anterioridad para que observemos cómo vamos a guardar los archivos. Voy a ingresar la carpeta que se llama línea de tiempo historias de las bibliotecas y pueden ustedes observar que tengo tres archivos. Un formato en Excel que en el segundo momento de este instructivo les voy a explicitar y las dos carpetas creadas. En la carpeta documentos he subido información referente a la historia de consolidación de las bibliotecas en Colombia, entre tesis y textos y textos manifiestos y en la carpeta multimedia algunas imágenes relacionadas con leyes y decretos. De esta manera hemos finalizado el alistamiento en Google Drive. El segundo momento del alistamiento para la creación de la línea de tiempo de las bibliotecas es el alistamiento de la hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo será el espacio de trabajo que se debe complementar con la herramienta Timeline JS que es una herramienta creada por la Universidad Knows Westerns para visualizar de forma colaborativa y ágil la línea de tiempo. ¿Cuáles son los pasos para el alistamiento? El primero es que debemos abrir la sesión en nuestra cuenta de Gmail o Google, copiamos la hoja de cálculo en nuestro Google Drive, movemos la ubicación de la hoja de cálculo a la carpeta línea de tiempo de nuestra biblioteca que habíamos creado con anterioridad en nuestro Drive. En el instructivo que hace parte de la caja de herramientas del programa de lectura para la memoria, la convivencia y la reconciliación vamos a encontrar el enlace a la hoja de cálculo. Damos clic en copiar hoja de cálculo y abrimos la hoja de cálculo que aparece allí como un enlace al documento. Una vez en el enlace vamos a decirle o a dar clic en crear una copia. Al dar clic en crear una copia se nos genera la copia del archivo en Excel. Este archivo en Excel va a tener varias pestañas. La primera pestaña es el espacio de trabajo donde vamos a ir agregando la información relativa a la línea de tiempo. El año, el día, el suceso o el encabezado de la línea en una frase corta y el texto descriptivo y el enlace multimedia. Recuerden las dos carpetas que creamos en el Google Drive, la carpeta documentos y la carpeta multimedia. Pues de esa carpeta multimedia vamos a escoger los enlaces que vamos a ir copiando en este espacio de trabajo. Tenemos entonces una pestaña de fuentes de información secundaria que podemos recopilar con aliados de la biblioteca respecto a qué información hay disponible, para qué podría ser útil esta información, dónde está esa información y quién la tiene, quién es el responsable de obtenerla. Tenemos la carpeta fuentes primarias donde relacionamos las entidades que están asociadas con la biblioteca que pueden dar cuenta de información básica para esa reconstrucción de la línea de tiempo. Ubicamos personas de contacto, teléfonos, e-mails, sus direcciones, que van a constituir pues de esas fuentes de información importantes para recopilar la mayor cantidad de hitos o hechos que puedan ser descritos en la línea de tiempo. Entonces aquí vamos a tener nuestro espacio de trabajo que es este archivo en Excel. Tal como lo menciona el instructivo vamos a mover este archivo de Excel a nuestra carpeta que creamos con anterioridad en Google Drive. Ubicamos el nombre de nuestra carpeta, en este caso yo la denominé línea de tiempo y le damos mover. Una vez se mueve la carpeta o se mueve, perdón, el archivo en Excel formato línea de tiempo, vamos a ubicar en nuestro Drive que efectivamente se hizo el ejercicio. En este sentido hice dos copias del formato. Vamos a ver que en nuestro Drive o en el Drive donde creé la carpeta, ubicamos nuevamente la carpeta y ya vamos a contar con las dos carpetas, documentos y multimedia y también con el formato en Excel. En este caso yo hice la copia doble vez, podemos eliminar una de ellas y nos quedamos solamente con un formato en Excel que es nuestra área de trabajo. En este punto hemos culminado el segundo paso del alistamiento que era alistar el formato línea de tiempo en Excel en la carpeta del Drive. Un tercer momento consiste en la organización de la información en la matriz de fuente de información secundaria. Nos ubicamos nuevamente en nuestro Gmail, específicamente en el aplicativo Drive, vamos a mi unidad y en mi unidad ubicamos nuestra carpeta denominada línea de tiempo. Recordemos que en esta carpeta línea de tiempo encontramos dos subcarpetas, la carpeta documentos donde vamos a ir archivando textos relacionados con la información concerniente a los hitos, eventos o sucesos que harán parte de la línea de tiempo en nuestras bibliotecas y la carpeta multimedia donde vamos a ir guardando o archivando imágenes, capturas de pantalla, audios y videos que respalden esos hitos que estamos identificando en la línea de tiempo. Y también vamos a encontrar nuestra matriz en Excel que es nuestra área común de trabajo. Abrimos nuestra matriz en Excel y vamos a ubicarnos directamente en la pestaña O de 1. La pestaña de 1 va a ser la pestaña en la que vamos a registrar los hitos en cuanto al año, al mes, al día, un encabezado que lo describa y un texto que profundice en la afirmación que se realiza en el encabezado. El encabezado o Headline no debe superar las 20 palabras y el texto descriptivo es recomendable que no supere las 40 palabras. En la columna media vamos a copiar y pegar los enlaces que previamente guardamos en la carpeta multimedia en el Drive. Vamos a copiarlos como enlaces de esas imágenes, de esas capturas o de esos videos. En esta ocasión podemos observar que si coloco el cursor sobre el enlace me va a abrir la imagen que he guardado. Esas imágenes van a estar previamente ubicadas en la carpeta multimedia. Solo es posible cortar y pegar los enlaces o copiar los enlaces en la columna media si esos archivos están guardados en la carpeta multimedia que hemos organizado previamente en nuestro DAI. Entonces en la carpeta multimedia tienen que aparecer las imágenes que quiero registrar en mi línea de tiempo. Entonces aquí cargue una imagen que es el logo de la herramienta. Como copio su enlace. Doy doble clic en la imagen. Me voy a la esquina superior derecha. Doy clic en los tres puntos verticales y le doy clic en compartir. Y donde dice copiar vínculo le doy clic en copiar el vínculo. Copio el vínculo y ese es el mismo vínculo que yo pego en el espacio de media de nuestra área de trabajo de la matriz de Excel. Entonces aclarar que todas las imágenes que queramos copiar en nuestra matriz tienen que estar previamente guardadas en la carpeta multimedia. Este es el espacio de trabajo. Vamos a ir registrando todos los hitos que consideremos convenientes para rescatar esa historia de la constitución de nuestras bibliotecas. Es importante cotejar esa información a partir de fuentes primarias, es decir, a partir de actores directos o instituciones que hayan tenido o tengan relación con las bibliotecas o que puedan dar cuenta de algún evento, algún suceso en los que hayan podido participar y la biblioteca haya sido un actor principal. Y también a partir de fuentes secundaria, de documentaciones, de registros que tengamos en los archivos de biblioteca o que tengan también otras actores directos y que nos puedan compartir. Importante que toda la información que se registre en la pestaña o de uno sea una información verídica o de uno sea una información verídica y cotejada para que esa historia o esa línea de tiempo de nuestras bibliotecas también sea un instrumento de comunicación clave y también verídico. Les voy a mostrar un ejercicio directo ya con una matriz en Excel organizada o ya posterior al alistamiento de la matriz. Entonces me devuelvo a mi unidad, busco esa carpeta, busco la matriz en Excel donde previamente ya han cargado cierta información y podemos observar aquí cómo se hace el proceso. Recuerden que es importante revisar aspectos de redacción, ortotipográficos, también la extensión, los encabezados no deben superar las 20 palabras, los textos descriptivos deben ser párrafos cortos no superiores a 40 palabras y en la medida que vayamos encontrando los hitos que queremos registrar vamos a ir escribiendo aquí en la matriz. No importa que no los encontremos en orden cronológico, ya posteriormente el programa timeline JS hace la reorganización en orden cronológico. De esta manera, culminamos esa tercera parte que tiene que ver con la organización de la información en la matriz de fuentes primarias y secundarias. Recordar que toda la información que se consigne debe ser una información cotejada, debe ser una información verídica y debe tener unos mínimos de redacción, de claridad y coherencia interna que permitan su comprensión fácil o su comprensión ágil. El cuarto paso consiste en visualizar la línea de tiempo en el programa timeline JS. Previo a este cuarto paso debemos tener listo el formato en Excel con todos los hitos que queremos se visualicen en la línea de tiempo. Recordemos que los hitos o los sucesos o los hechos históricos que vamos a resaltar en la línea de tiempo, deben ser sucesos históricos, cotejados o verídicos con fuentes primarias y secundarias de información. De igual manera, es importante aprovechar este espacio para sugerir, revisar muy atentamente la escritura y la ortografía tanto de los encabezados del headline como del texto descriptivo, para que no tengamos posteriormente problemas con la comprensión del texto y con la redacción. Una vez tengamos nuestro formato en Excel, vamos a dar clic en Archivo. En Archivo, Compartir, Publicar en la web. Una vez en la pestaña Publicar en la web, no vamos a vincular todo el documento. Recordemos que este documento en Excel tiene 5 pestañas y solamente hemos trabajado en la pestaña OD1, que es el área de trabajo. Entonces seleccionamos solamente la pestaña OD1 o área de trabajo. ¿Listo? Una vez en OD1, vamos a dar clic en Publicar. ¿Listo? Y publicamos en la web. Ok. Una vez publicada en la web, vamos a buscar en nuestro Google el programa timeline. Escribimos en el buscador Timelines, ubicamos el programa y una vez en el programa vamos a dar clic en hacer una línea de tiempo. El programa nos va llevando paso a paso en las etapas que ya previamente hemos transitado y nos vamos a ubicar en el paso 3, que genera tu línea de tiempo. En este paso 3, vamos a copiar y a pegar el enlace publicado de nuestra hoja de calma, que fue el que publicamos en la web. Ok. Ya está publicado. Entonces vamos a copiar el enlace que aparece, la ruta que aparece en Google. Sí. Vamos a publicar esa ruta en nuestra pestaña OD1. Copiamos y pegamos. Nos vamos al programa, pegamos el enlace y le damos abrir vista previa en una nueva ventana. El mismo programa Timeline JS reorganiza cada hito según su orden cronológico. Aquí ya podemos visualizar cómo ha quedado nuestra línea de tiempo, que depende de la información que hemos ingresado a esa hoja de calma. En la parte superior izquierda vamos a encontrar el año, el encabezado, cierto, en una palabra, en un texto con un tamaño un poco más grande que la descripción. Y así sucesivamente vamos pasando cada uno de los hitos que hemos decidido ubicar en nuestra línea de tiempo. Si contamos con imágenes o fotografías, como en este caso, se pueden visualizar las imágenes de multimedia que hayamos podido recopilar. Para darle una mejor visualización, un tema un poco más dinámico a nuestra reconstrucción de la línea de tiempo. Vamos a la dirección de Google. Copiamos esta dirección y es la que podemos compartir para que otras personas puedan observar la línea de tiempo de nuestras bibliotecas. Y en este sentido hemos culminado los cuatro pasos para crear un anime de tiempo a través del aplicativo Timeline JS. Colombia potencia de la vida. Colombia potencia de la vida. Colombia potencia de la vida de las personas. Gracias por ver el video.